Un joven de 27 años sin nacionalidad colombiana ha fallecido tras ser apuñalado durante una pelea en Málaga, capital. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido. Los hechos ocurrieron la pasada madrugada cuando la policía recibió un aviso de una pelea en las inmediaciones de un bar en la avenida Arroyo de Los Ángeles. Al llegar los agentes localizaron a la víctima que resultó herida por arma blanca en la zona abdominal por lo que fue trasladado de urgencia al hospital regional pero murió en el quirófano. El grupo de homicidios se ha hecho cargo de la investigación y por el momento no hay detenidos.